Pues se ha puesto a llover un montón, hay unas nubes negras, se ve la pantalla de lluvia en el mar Buenos días, seguimos nuestra rutita por las Rías Baixas y aunque hoy no nos acompaña mucho el tiempo porque está todo muy negro Nos hemos ido de playas, sí, estamos en la península del Morrazo que es conocido porque tiene playitas así repartidas que están todas muy chulas y muchas tienen muy buenas vistas a las pies, entonces os vamos a ir enseñando así alguna y algunos planos chulos y eso Y ahora mismo estamos en la playa de Nerga, que es la primera parada Siguiente punto de la ruta Estamos en la caracola de Cabo Home, uno de los sitios preferidos del mundo de Neko Sí, es un lugar espectacular para ver las vistas de las cíes y disfrutar de un ratito tranquilamente, sentarse en una piedra y relajarse Eso sí, no tiene muchísimo sitio para aparcar, así que se está volviendo bastante famoso Intentad venir o muy pronto o fuera de las puntas, o sea, o venir hoy porque hace muy mal día, pero intentar venir pronto Además aquí hay unos atardeceres de la hostia, o sea, tampoco es mala idea venir de noche, además hay un chiringuito por ahí, o sea, se está muy muy bien Nueva parada, estamos en... En el puerto de Aldam Es una pequeña ría que está medio escondida entre la de Pontevedra y la de Vigo y es un sitio súper bonito A ver, es una paradita corta de 15-20 minutos, aparcáis, bajáis, veis un poquito, hacéis unas fotitos y está muy chulo La verdad es que mola mucho, y bueno, hay un par de bares ahí en el centro, si queréis tomar un alguito, que en veranito tienen las terrazas ahí al aire libre Sí, ahora no, pero... Pues se ha puesto a llover un montón, hay unas nubes negras, una... se ve la pantalla de lluvia en el mar Pues nada, hemos cambiado de plan, porque íbamos a comer en un chiringuito de playa y con lluvia un chiringuito de playa no tiene ningún sentido Y como aún nos quedan tres noches en la casita, pues ya lo haremos, que dan mejor tiempo para el próximo día ¿Y qué vamos a hacer, Nico? Vamos hasta la casita para encender la barbacoa y tomarnos unas brochetitas Y mi maestro parrillero particular, porque se le da muy bien la parrilla, me las va a hacer canelita pura Y además tenemos un sitio guay en la casita para hacer churrasco a cubierto que os enseñamos ahora en breve Y que mola un montón, porque así podemos hacerla y no mojarnos Pues mirad, esta es la zona cubierta que tiene la barbacoita ahí Que Nico ya ha empezado a hacer su brasa y la verdad es que está muy guay para cuando está lloviendo Pues nada, después de haber pasado la tardecita en la casa y eso, un poquito de relax Que nada, descansas un poco que está muerta morrida Nos hemos bajado otra vez a Pontevedra Y nos hemos venido aquí hasta la Alameda Ah bueno, estamos a unos diez minutitos, está la casita, una cosa así Sí, muy cerquita, eh Y nada, ya os dejamos en el mapita sitios para aparcar y eso Y ahora estamos dando un paseíto por la Alameda porque el otro día no pudimos por la que nos estaba cayendo Y nada, la verdad es que está muy guay, está rodeada de edificios chulos Es paseable Está la sombrita, los días de verano y tal Muy bien Estamos en la Plaza de la Leña que como os dijimos en el vídeo que recorrimos Pontevedra En todas las placitas hay sitios para tomar algo Y ya os ponemos un plano para que veáis que está súper guay Te pone un pinchito en todos lados, muy chulo Que unas vacaciones, no son vacaciones Sin algo de comida rápida Totalmente, nos hemos pillado un burger Estamos en la casita, nos vamos a poner una buena peli Y disfrutar de comida basura Y a descansar para más mañana Así que ya sabéis, suscribiros, darle a like, seguirnos en redes y todas esas cosas Chao 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 ¡Gracias!